bueno chicos en este vídeo os quiero mostrar los utensilios que yo tengo para mi cocina lo que suelo utilizar mayormente en la receta aquí tengo alguna brocheta palitos como la queráis llamar estos son para las tapas el típico pincho que se pone en las tapitas pues lo compré este en carrefour y este lo compré en el todo 100 este también en el todo a 100 también sirve para los que hay pops esto igual y ahora enseño por aquí también esto lo compré en carrefour también es para los helados lo que pasa que yo lo utilizo principalmente lo que es para amasar las galletas porque quedan perfectas bueno esto ya sabemos todo lo que es una espátula bueno sirve para el tema de las tartas para repartir bien la cobertura de chocolate me sirve perfectamente bueno aquí todavía no lo he utilizado pero sé que me va a servir un termómetro que tenía muchas ganas de tenerlo lo que pasa que todavía no he hecho ninguna receta para ello esto para los helados me pareció súper cookie y dije hoy lo tengo que comprar bueno esto me costó 55 céntimos en teddy creo que se llama la tienda teddy son una espátula que son con diferentes moldes está en realidad cuando haces la masa del pan y se te queda lo que en el molde da un poquito y sale perfectamente para partir la masa también a dibujar con forma esto lo utilizo mucho bueno está la batidora que yo tengo la de vos tengo una que es más grande pero qué pasa que mi cocina no me cabe entonces pues la utilizo poquito y esta es la que más utiliza que tiene sus dos varillas para batir y montar la clara por ejemplo bien ideal está para la masa para no estás trabajando tanto con las manos con ella en un momento te lo hace para mí la mejor que me he comprado esta tengo la grande pero ya os digo que en mi cocina es que no me entra y la utilizo menos este es el último el último utensilio que me compré y sé que lo voy a usar lo que pasa que todavía no he tenido tiempo para usarlo pero ya sabéis para flamear y eso viene genial bueno pues sigo mostrando lo que tengo esta es una bolsita de la ikea pero lo que tengo dentro son las típicas bolsitas de repostería con sus respectivas boquillas es decir que no son muy muy buenas porque son de la marca teddy me costó un euro o así o sea súper barata la verdad pero tengo por aquí no sé dónde está todo lo mismo bueno esto también para la harina lo que pasa que últimamente esto es para tamizar la harina se le pone la harina y así no le sale el grumito en la receta pero últimamente estoy utilizando el de toda la vida y no sé para qué me lo compré al final ese sí que no lo ve no le veo tanto uso este sí la jarrita medidora genial esto esto lo utilizo un montón incluso esta pequeñita también esto me costó 50 céntimos en teddy también creo que se llama la tienda teddy y genial por 50 céntimos y es que me vale un montón por un montón de recetas eso también lo utilizo un montón estos platillos que diréis bueno si los típicos cuenquitos pequeños para mí me sirven no podéis ni imaginar es lo mejor que tengo me sirven un montón para recetas sólo utilizo un montón esto para las recetas de los helados me costó un euro con algo en teddy también viene con sus cucharitas y con sus tarrinas para las recetas de los helados también me viene genial esto lo compré en lidl junto con la pistola y para mí la verdad lo vi baratísimo me parece me costó 10 euros de 11 euros el líder y es que el único sitio que lo vi más barato en todos los sitios que mire era muy muy caro en lidl lo compré por si alguno queréis no sé si estará a lo mejor la web también puede ser en definitiva y haciendo un resumen lo que más utilizo es esto para amasar la galleta para distribuirla bien la espátula si hago alguna tarta esta espátula que me encanta la utiliza un montón para un montón de masa esta máquina que para mí ya os digo que la mejor que yo he probado y es que la utilizo por casi en todas las recetas me costó 50 euros en amazon creo que fueron 50 porque era rosa y lo querían rosa y eran 50 euros creo recordar pero os merece la pena o merece la pena un montón porque ya os digo que vamos yo desde que la descubrí mejor es a la hora de hacer recetas y esto también es muy típico lo que he dicho la bolsita está la utiliza un montón las mangas pasteleras la utiliza un montón para recetas eso sí esto también lo utilizo un montón la jarra que he dicho medidora un mogollón eso sí os digo que merece la pena comprarlo y este también porque son de menos y en las recetas que tenga por ejemplo 50 mililitros pues esto viene ideal me ha salvado un montón de veces y estos platillos igual yo os recomiendo un montón que lo compréis porque es esencial a la hora de hacer recetas para principiantes porque yo soy súper principiante y bueno bueno este rodillo también es súper importante tener un rodillo ya el que vosotros queráis yo este lo compré también en un todo 100 en una tienda típica de barrio que todos tenemos cercanos pues lo compré por 5 euros creo que me costó unos 5 45 euros aproximadamente pero a mí no me gusta con los manquitos en los laterales ya es por gusto yo lo trabajo mejor así me gusta más me soy ya es decisión de cada uno a mí vamos a esto también lo veo súper importante de comprar bueno también voy a mostrar mi peso yo tengo el peso del típico de toda la vida me encanta así tipo retro y la verdad es que lo veo súper cuqui y me encanta simplemente es tipo vintage aquí ponéis la harina por ejemplo lo pesáis y te dice pues lo que pesa también tengo estas cucharas medidoras que las compré está en el corte inglés parece que me costaron 3 euros 3 con 50 me costaron y la verdad es que esto lo he utilizado infinidad de recetas esta me sirven un montón esto para mí es imprescindible tanto esto como el peso el peso también lo compré en el corte inglés en rebaja todo esto es lo que yo tengo pero ya os digo que hay cosas que merecen la pena y hay cosas porque no le hago mucho uso pero digo yo que algún día le haré bueno pues muchas gracias a todos por verlo un saludo bueno pues yo